Bueno y nos vamos ahora con la información a Uruguay para hablar de un nuevo cannabis que va a ser ofrecido en las farmacias de ese país. Ustedes saben que en el 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción y el consumo de cannabis y comenzó a venderlo en farmacias, a vender marihuana producida bajo el control del Estado, esto fue en el 2017. Bueno, ahora una variedad de cannabis con mayor efecto psicoactivo salió a la venta en Uruguay en farmacias adheridas a la red de dispensación regulada y esto generó un poco de polémica porque se trata de la cuarta variedad y en este caso la que pega más, como se dice habitualmente. También la más cara, el paquete de 5 gramos va a salir unos 14 dólares estadounidenses. Hay un poco de polémica en torno a esta autorización que algunos consideran innecesaria ya que el cannabis disponible ya servía, por ejemplo, para los fines médicos necesarios. Algunos números les doy de lo que está ocurriendo con la marihuana allí en Uruguay. Hay unas 71.800 personas inscriptas para comprar marihuana en 40 farmacias. Más de 11.000 se registraron para el cultivo doméstico y hay 410 clubes canábicos con algo más de 13.500 miembros. Son las tres modalidades a través de las cuales se puede adquirir legalmente cannabis en el vecino país.